No hay muertos en Santa Rosa, la situación crítica es quejá, ya los soldados están ahí, aseguraron el área y la gente, la gente, toda la gente de Chicús bajó a ayudar, son los que están ayudando y cuidando, quejá digamos. El riesgo sigue, gracias a Dios el clima parece que quiere mejorar. Entonces, primeramente Dios, ¿cuál es el reto ahorita? Hay cerca de 2.500 personas en Santelena, ese es nuestro reto, no hay heridos, la situación de enfermos, la situación no es severa. Ahorita la prioridad es llevar recursos, porque como ya dije, Santelena y Valeu se cortaron, pero hay cerca de unos 16 derrumbes entre Aquil, Valeu y Santelena. Entonces, esa sería la situación general. Si no ponemos un puesto de control para la distribución en Santelena, se nos va a dar un problema, porque cuando hay hambre y si llevamos lo que hay ahorita, pues apenas le vamos a cenar el estómago como a 10, 15 familias, el doctor va a tener una limitación, Dios primero, mañana hayan recursos. Pero, el factor serio que tenemos que pasar ahorita sobre los chorros, no vamos a poder llevar abastecimientos, tenemos ese reto. ¿Cómo pasamos los chorros? Yo no sé cuánto van a tardar las patrullas, pero la mejor ruta sí era abajo. Tomamos videos, bajamos hasta arriba, se puede pasar en el túnel para allá, eso es irrelevante ahorita. Eso sería la situación general, tal vez vamos a abastecer ahorita, y usted con sus ojos ya podemos verificar. Entonces, muchas gracias general por su apoyo y agradecer a los primeros periodistas por su presencia y dar esta información también preliminar de todo lo que está aconteciendo en esta Kishim, Kejá, Santelena. Bueno, nosotros nos vamos a dirigir también a la comunidad, vamos a llevar víveres, vienen 12 helicópteros más, primeramente ellos van a aterrizar entre media hora y vamos a transportar alimento, porque es lo que ya escucharon ustedes, lo que quiere nuestra gente, pues es alimento, es alimentarse. Alcalde, ¿cuál es el dato que le acaban de indicar en estos momentos en Kejá? Bueno, tenemos en Saquichim, pues hay como 60 viviendas soterradas y gracias a Dios no hay fallecimiento de alguna persona, todos están vivos, gracias a Dios. En Kejá, pues tenemos entre 25 a 30 viviendas soterradas y más de 100 personas aproximadamente desaparecidas. Gracias, alcalde, por este detalle de la información y es que acá vamos a ver el helicóptero, que es el primero que ha llegado a San Cristóbal Verapaz. Acá van a estar llevando todo el recurso para el humanitario. En este punto vamos a pedirle a Vilar que se acerque hacia este helicóptero y es allí en donde podrán entonces llevar toda la ayuda humanitaria. También se prevé que entonces nosotros podamos viajar en uno de estos helicópteros en algunos minutos. Inicialmente la prioridad es llevarles ese alimento a aquellos sobrevivientes. Ya lo han indicado ustedes, ya lo han escuchado ustedes a través de la voz del general también que ha llegado a bordo de este punto. Allá están ya algunas de las bolsas de raciones que se les entregarán entonces a las personas. Todo eso es lo que sucede acá en San Cristóbal Verapaz. Situación entonces bastante crítica. Son alrededor entonces de 100 personas desaparecidas. En este caso podrían tratarse de víctimas mortales. Situación por la cual se encuentra acá también el cuerpo de bomberos voluntarios también en apreso para poder viajar en esas unidades. A veces ellos por supuesto serán de los primeros en llegar hacia este lugar vía aérea y con ello pues tratar de darle ese soporte vital a aquellos que se encuentren heridos. Y bien continuar con labores de búsqueda y rescate. Sabemos de que hasta el momento ha sido complicado. Hasta estos momentos vamos a pedirle a Bilar que haga un paneo hacia el cielo. Ya que esto ya es una señal de vida acá desde hace más de 48 horas pues no se veía esta situación. Se está empezando a aclarar, se está empezando a ver otro panorama. Situación que es bastante alentadora porque ya pueden volar los helicópteros hacia estos lugares. Y por supuesto llevar el apoyo de las víctimas que aún están con vida en cada uno de estos lugares. Esa es la información que tenemos desde San Cristóbal, Verapaz. Acá es un lugar conocido como El Campo y es aquí en donde partirán los helicópteros para llevar entonces ya la ayuda humanitaria. Así que con esta información retornamos con ustedes.